Ok, empezamos episodio 3, aunque moralmente debería ser el episodio 2 de Cimesia, pero en el episodio 2 quería reventar al boss, estuvimos en directo, lo tuve que borrar porque era un abuso hacia mi persona, y por suerte en el episodio 2 hicimos el boss y un poquito de este segundo nivel, que es una misión secundaria. Y, ¿os acordáis que os dije que hay una bailarina ahí que nos parte la madre, literalmente? Pues hay que volverla a matar. Por cierto, como veis los enemigos, si los sacamos de su zona de spawn, se curan infinito. No es una broma, no es un chiste. Lo cual no me parece gracioso, porque esa tía, ya que es tanque de narices, imaginaros que se cure infinito, que es lo que me ha pasado dos o tres veces y por eso estoy repitiendo el episodio. Imaginaros que a un boss le puede sacar de su spawn o de su zona de combate y de repente se cura la vida entera. No me haría ni puta gracia. Pues a este bicho igual, son minibosses en verdad. Vamos pegando ahí un poquito a la distancia, no quiero que se acerque esa tía para nada. Vale, rompemos cajitas y empezamos a pegar a esta tía. Que como veis, no le bajamos ni mierda. Vale. El tuco está en hacerle parries. Vale, que no se cure. Vale, vale. Vale, hay que tener cuidado porque nos puede matar fácil. ¿Veis? Los estus no me curan mucho. Bueno, ya le sabemos un poquito a los parries. Vale, ya estaría. Quiero comprobar si esta tía ahora me va a dar... No. No nos da más materiales de esos para mejorar los estus. Vale, vamos a guardar aquí un poquito. Vale, tenemos... No va a ser más infectas, puede ser. Vale, a esta le he subido un poco el daño. Pero habría que subirle el daño a esta, ¿no? Vale, nos faltan materiales. No sé si cada tipo de enemigo nos da su material concreto para mejorar su arma concreta. O es un poco al tuntún. Porque todas las piedras parecen igual, ¿no? Pero serán materiales. Vale, pues por aquí no veo ningún arma nueva, la verdad. Vale, las pociones... Debería enseñaroslo, pero bueno, da igual. Las pociones, he desbloqueado la ranura para que le podamos poner un consumible. Y en teoría nos cure más o lo que sea, pero no sé cómo va. Si los consumibles se gastan o qué leches. Así que, como no quiero comprobarlo, pues nos esperamos a la siguiente hoguera. Posillita. Me voy a bajar el volumen, que me estoy quedando sordid. Vale, ya estaría. Por aquí, ¿qué hay? Un poquito de nada, ¿no? Más lore. Cuaderno de investigación. De la sangre view de Odur. El lore de Odur tiene que estar guapo. Pero bueno, vamos a continuar por el nivel. Y nos dejamos de leches. Por aquí no hay nada, ¿no? Será por acá. Vale, en teoría teníamos una habilidad... Ahora no lo puedo mirar, porque no estamos en la silla. Pero teníamos una habilidad que consistía en que el personaje se cura al pegar a los enemigos. Todavía no lo he llegado a ver. Igual es fake. Pero me gustaría comprobarlo. Para eso nos tienen que bajar vida. Y no quiero. Vale, una más. Ahí está. Vale, rompemos esto. Nos llevamos el premio. Este es un tocho. Bueno, bueno, la señora que se enfada. Eso debería curarnos. Pero eso es la teoría. Vale, no es un tocho, ¿no? Mierda. No, no nos cura. Eso es que no tenemos la habilidad puesta, ¿no? Bueno, pues gastamos una poción. Muy a mi pesar. Que los enemigos se camuflan con el ambiente y apenas los ves. Eh, eh, esto fuera. A ver, esta señora... Está todo acá, ¿eh? A ver, que se cuece. Estas ejecuciones deberían curarnos. Eso en teoría. Vale, ¿cómo se fija aquella mierda? Una, dos y tres. Ya podemos pasar sin ningún problema. Una, toma, pues saco. Vale, me gustaría encontrar... Eh, este atajo ya lo abrimos. Vale, vale. Lo abrimos en el episodio anterior. Creo. Vale, esto ataca en el aire. Habrá combos aéreos y mierdas. Hostias. Tenemos que mirar las habilidades. Ahora en cuanto podamos. Aquí ya estuvimos, ¿no? Hemos dado una vuelta en círculo. Puede ser, como en el episodio anterior. Posiblemente. Mejorar poción. Nos faltan dos. Vale, esto habría que subirlo urgentemente. En cuanto se pueda. Vale, arma infecta. ¿Por qué me pone que...? Ok. O sea, podemos mejorar porque sí, ¿no? Vale, y esta no la puedo mejorar todavía. O sea, es que mete un daño horrible al martillo. Por eso es que se usa. Vale, hemos llegado aquí. Aquí no había nada. ¿Cómo? Ostras. Vale, os habéis fijado si puedo subir de nivel. Igual no. Subir de nivel todavía no. Desbloquear talento. A ver. Aumenta el daño a las... Ah, vale. Eso es para hacer más daño. Vale, esto no tiene que ser. Vale, esto es. Pero todavía está bloqueado. ¿Por qué? No lo sé. Ah, porque no tenemos punto de talento. ¿Cómo se desbloqueaban los puntos de talento? Ahí está, no, Rick. Vale, cuidado que se viene de un máquina este. Es que sé que hay una habilidad que cuando te vienen tíos con lanza, les puedes como hacer una contra saltándolo. Vale, necesitamos punto de habilidad. Vale, quitamos eso. Y esto ya es camino nuevo. O sea, hay habilidades que son muy importantes. Hemos desbloqueado alguna. Que es la de hacer más daño con los ataques básicos. Pero nos faltan algunas habilidades muy tochas. Vale, señora, vengase usted para acá. El daño que hacemos ya es bastante considerable. Vale, me gustaría mirar a ver si ha dejado algo. Había una habilidad para que te aumenten los drops, ¿no? A ver, señor, venga usted para acá. Por aquí. A villapalos. Vale, esos son tres golpes. Ostras. Vale, mucha gente, ¿eh? ¡Ah, que me han matado! Ni me he enterado de la vida. Me cago en la fruta. Así que lo he dicho, lo haría en directo. Pero si se me está cayendo el internet, pues como que no. Además que en vídeo siempre hay mejor calidad que en directo. O sea, vais a comparar 6.000 debit rate, que es lo que tuvisteis en el primer vídeo, con 25.000. Ya sabemos a los parries. No soy consciente de la vida que me quitan. Debería tener más vida. Tú grita lo que quieras, que yo te reviento a palos. Vale, esta señora otra vez. No hemos ido por ahí, por la derecha, ¿no? Toma. Eh, cositas. Cuchillo, fragmento de habilidad. Ah, vale. O sea, cada enemigo te puede dropear su fragmento exclusivo para su arma. Las armas que estamos coseando. Por ejemplo, esta tía tenía el cuchillo y te da fragmento de cuchillo para que a lo mejor es el arma secundaria cuchillo. Ok. Vale, aquí están mis almas. Vale, señora, vengase para acá. Vale, ese señor no nos interesa en principio, pero este sí. Que es el blandungui. Vale. Yo le voy a ir tirando mierdas. Toma un jugo. Es secure. Vale, por ahí tenemos esto que hay que explotarlo. Un poquito de endor. Eso luego, cuando subo el vídeo, como tarda un rato, me pongo a leer esas mierdas. Vale, pero aquí no se puede pasar. Por algún motivo. Pero es que veo algo brillar ahí. Y eso ya me tiltea. ¿Qué haces? Vale, aquí tenemos opción de bajar por aquí. No. Ese tío sabe que estoy aquí. No puede ser. Vale, tú, popo. Sube otra vez para atrás. Y nos hemos dejado aquí todo lo suculento. Fragmento de habilidad. Eso es para subir el hacha, ¿no? El hacha, quieras que no, diría que es el arma más fácil de farmear. Estoy volviendo para atrás porque creo que donde estaba la señora esta del cuchillo, no hemos avanzado por los cubos. Así que no me cuesta nada chequear. Que luego si me matan, hay que hacerse todo el camino. Vale, sí hemos venido. Zack. Vale, pues continuamos. Igual debería retroceder a investigar lo de la cabaña esa. Igual no. Vale, vamos a bajar. Teníamos dos opciones. O ir por la derecha. Por ahí. O ir por la izquierda. O sea, que es lo más sensato. Aquí. O por aquí lo hemos cagado. Escucho pasos. Vale, es lo mismo. Vale, podemos ir ahí al tío ese tocho. No. No quiero riesgos. Luego pasa lo que pasa. Por suerte estos tíos son lentos. Vale, esto lo puedo... ...reventar desde aquí. No parece. A ver, señora. Salga de ahí que la he visto. Yepa. Vale, me voy a curar. Joder. Vale, pero aquí tiene que haber algún secreto de tiña. Ahí está. Proyección de recuerdos. Y esto nos va a llevar a algún atajo. No parece, ¿no? No parece, ¿no? No parece, ¿no? Ah, nos va a llevar a esto que brillaba antes, ¿no? Y ya está. Aquí no parece que haya salida. Pues nos piramos. Bajamos para acá. Oye, ya me está rayando el tema de que no estamos viendo ningún sitio donde sentar el culo. Vale, aquí tenemos mini-paus, ¿no? Que me ha visto de lleno. Vale, estaría interesado en romper aquello. Pero sin sufrir daños, claro. Vale, aquí se acaba el recuerdo. Mierda. Pero este boss imagino que será obligatorio. Estos son los que nos dan fichas. Vale. Antes lo digo, antes me matan. Eso era el final. Hemos perdido 4.000 almas, puede ser. Tiene toda la pinta, ¿no? Vale, ahora el camino por donde era. Oh, Dios. Ese boss, o mini-boss. Primero que nos da mejora de... De los... De los estu, las fracciones. Y segundo... Nos da mejora para el arma este. Que como veis, revienta. Y ahora tengo que llegar allí... Sin morir, porque hemos perdido un montón de almas. O de punto de recuerdo, como lo quiera llamar. Y el caso es que hasta allí... No hay ninguna sillita. Es el chiste. Y tiene toda la pinta de que voy a morir. Dios. Es que pegan un montón. Vale, hemos gastado dos pociones. Si las ejecuciones me curasen. Es lo que debería estar pasando a estas alturas de juego. Pero por no leer el tema de las habilidades y tal. Vale, muertísimo. Vale, esto encima es tanque, ¿no? Vale, menos mal. Como que la primera... Vuelta... Hacia aquí lo he hecho bien. Teníamos un montón de... De estos y de tal. Y ahora como que me cago encima. A ver, mi idea es pirar esto. No. Esto, que son mis almas. Pirarme. A ese paso hay que matarle. Pero tiene que haber algún guardadero por aquí. No puede ser. Eh, what? Algo tiene que haber por aquí. Que me ataje hasta una sillita. Donde estar sentadito y de chill. Y parece ser que no lo hay. Pues estoy jodido. Es que nunca he tenido 5000 puntos. Es mucho. Será un nivel nada más, ¿no? Más o menos. A ver. A ver. A ver. Vale. Una menos. Vale. Medio fácil. Aquí es donde empezábamos el primer episodio, ¿no? Bueno, la primera misión, que diga. Vamos a ver si somos capaces de reventarle. O pasando. Ah, bueno. Que encima hay más enemigos por acá. Vale. Ya estaría, ¿no? Oh, no. Va a venir hasta aquí. No creo. Vale. Solo tengo una poción. Me pongo a hablar con el NPC, porque sí. Veis, se cura un montón fuera de su pinche zona de confort. A ver, señor. No debería ser tan complicado, pero como me dé, flipas. Mierda. Mierda, 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 mierda. Me revienta. Yo lo voy dando con todo lo que tengo. Vale. Ya estaría. Uf. Ha costado, ¿eh? Más que nada por el tema de las curas. Quita, señora. Solo me ha dado eso. No me ha dado un material de esos especiales para... Para mejorar los estus o las pociones. Sería muy triste, ¿eh? Ahora, aquí no hay nada. Nos piramos. Sí. Pues misión complete, ¿no? ¿Cuánto hemos tardado? 23 minutos, bueno. El juego en total... Depende del jugador, pero... Si eres buenardo, te lo puedes pasar en 5 horas o así. Pero yo soy buenardo en estos juegos. No. A ver, si nos ponemos... Tikis Mikis, el Dark Souls 1. Te lo puedes pasar en 2 horas o 3. Claro, si eres speedrunner o no-hitter. Y te sabes todo al dedillo. Pero claro, no es mi caso. Vamos a mirar a ver si ha aparecido algo nuevo. Vale, esto. Y por aquí, nada. Y nada. A ver, caperocita. ¿Qué te cuentas? Vamos a mirar el menú del farol. Podemos subir de nivel. Eso está claro. No lo hemos ganado. ¿Qué le subimos? La fuerza, la vida, la infección. Es que ya hay que andarse con cuidado, ¿eh? Yo me subiría... Daño con garra. Habría que subirse la fuerza también, ¿no? Vamos a subir la garra. No lo sé. Talento. ¿Ya podemos desbloquear esto? Sí. Esto de que las ejecuciones nos curen un poquito es necesario. Nos da sustain y tal. Vale, arma infecta. Esto significa que las podemos subir de nivel, sobre todo esta. Fijaros el daño al ataque. 400% más 150. Te cagas. Vale, el cuchillo lo podemos subir. Esto es gratis, ¿no? No te gasta... Punto de experiencia ni nada, ¿no? Simplemente los materiales esos. Vale, esta ya la tenemos al máximo. Los cuchillos son los que usan las bailarinas esas, ¿no? Intuyo. ¿Esto qué es? Vale, pociones. Podemos mejorarla, en teoría. Mejorar poción. No, no podemos. Ah, bueno, le podemos equipar... A ver, a ver. Mejorar poción. Crear poción. Vale, esto... No sé si tendrá nada más que... Ciertos usos. Vamos a usar orégano, por probar. En teoría nos debería curar... 19 puntos más de vida. No es mucho, pero por probarlo. A ver qué hace. No está mal. Vale, vamos a ver... ¿Qué más misiones hay? Seguro recordando. Vale. Otra misión secundaria. Vamos a hacer todas las secundarias y vamos a hacer el 100% de este juego. Me cago en la fruta. Que me está molando un montón. Vale. Primero desbloqueamos silla. Esto está cerradísimo. Típico. No me iban a dejar pasar así de primeras. Hostias. Ah, bueno. Es un normalillo. Pensaba que era un boss. Le he visto ahí todo sentado. Hostias. Aquí hay que tener cuidado porque no sé dónde está... La pinche peste. Si grita, que yo te lo reviento a palos. Oye, que viene el man. Vale. Muertísimo. Vale. Ahora sí se aplica el tema de la curación con las ejecuciones. Podemos subirla a la barda otro poquito. Pero me interesaría saber dónde está el núcleo de esa peste. Eh, eh. Que viene un man. No lo he visto. Toma, bobo. Eh, me ha hecho una contra. No nos curamos mucho, la verdad. Imagino que habrás que subirlo a nivel 2 para que empiece a hacer algo. Cuarto. Vale, pero aquí había algo. No, ¿verdad? Me quedo con la intriga de dónde estará el núcleo de la peste esa. Imagino que volveré a esta misión. Si no me completo al 100% en cámara, lo haré fuera. Lo malo eso, que... Overlevel y bla, bla, bla. Vale, este tío que es un super tanky. Mierda. Eh, que me revienta. Vale. Tres parrines. Y me ha matado. Buah. Fijaros cómo me he quedado. Me he hecho caca. Vale, por aquí no se puede subir porque ya el boss está muertísimo. No se abre desde este lado. Típico. Esto está cerrado. En otra pantalla se podía pasar. Y eso en la anterior pantalla estaba roto el suelo. Pero ahora parece ser que no lo está. Debería ir a la silla. Sí. Vamos a ir a la silla, pero vamos. Como quien se está cagando y necesita un váter. Urgentemente. Así no podemos ir. Vale, la silla estaba por acá. Señora, me hago caca. Vamos a subir de nivel, que tenemos puntos. Let's go. ¿Qué subimos? Hemos subido infección. Deberíamos subir vitalidad, ¿no? Un poco. 370. Vamos a subir fuerza. Ya está. Y no hemos hecho nada. Ahora vuelven a spawnear todos los enemigos. Y fiesta otra vez. Pero bueno, así son estos fogos, ¿no? Tengo la opción de salir por patas, pero quiero mirar. A ver si podemos subir alguna habilidad. Desbloquear talento. Vale, esto hay que subirlo a nivel 2 sin excusas. Cuando tengamos otro punto, igual es cuando subimos de nivel, que te dan un punto, no lo sé. Bueno, yo le voy a ir debilitando. ¿Vendrá este tío para acá? Sí. Vale, mi pregunta es, ¿dónde está el origen de esa peste? Vale, como lo sé, ¿eh? ¿Cuánto ponía que nos curaba? 70. Vale, matamos a este fácil. Ahora esta señora. Y a este tío. Eh, ha fijado otra cosa por ahí. A ver si merece la pena. Sí, bueno, 70. No está mal. Habría que matar a unos cuantos no-hit. Hombre, si nos quitan 60 de un golpe, no está muy equilibrado, la verdad. A ver, este tío. Hombre, si matamos mierdecillas. No está mal. Vale, me sigue quedando la intriga. ¿De qué habrá por acá? Es que no veo nada. Nada incriminatorio por aquí. El caso es que allí hay algo. Un poquito del lore coleccionable. Pero bueno, hasta que no vea claro dónde está. Paso de hacer nada. Vale, aquí estaba el boss que nos ha reventado. Hasta dejarnos sin estos. Bueno, pociones. Y este tío ya es nuevo. Vale. Toma, buro. 70 en oscura. Vale, más lore ahí. Vale, esto es lo que se puede romper. Pero desde aquí no lo puedo fijar, ¿no? No. Igual desde aquí... Tampoco. Vale, no tengo más. Habrá que dar toda la maldita vuelta. Igual sí. Easy kill. Vale, aquí cuidado. Esta tía está durmiendo. Seguro. Eso de la curación debería haberlo tenido ya hace tiempo. Que si te haces un enemigo no hit. Te estás curando gratis. Y eso siempre es bien. Vale. Aquí hay cubos. Vale. De aquí podría romper eso. Que ayudaría bastante. ¿Y por aquí qué hay? Eh, atajo. ¿Se puede saltar así? Sí. Esto nos lleva al guardadero, ¿no? Vale. 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 Bien podría dejarnos ahí en el guardadero. ¿Dónde hay otro? Por aquí estamos avanzando a lo principal, ¿no? Tiene pinta. Vamos por el otro lado a ver. Me parece raro que no haya una silla por aquí. Vale. Vale. Esto es solo para recoger el chisme este. Mierda. Dejadme salir. No me hagáis como un sprite, hermano. Vale. Bien. Nos curamos gratis. Eso está bien. Así puedo priorizar un poquito más la fuerza que la vida. Vale. Esta es la parte donde estaba todo el veneno y tal. No hay más enemigos. No. Era solo para recoger ese trocito de lore. Pues nada. Yo creo que este nivel ya está finiquitado. 37 minutos de grabación y los que quedan. Porque este episodio va a ser bastante largo, la verdad. Vale. Pasamos para aquí. Que los atajos te dan la vida. Pero claro, te la dan demasiado tarde. Vale. Habría que mirar el tema de ases. Porque creo que hay dases más largos. Vale. Este va a ser un super tanki. Obviamente. Cabrón. Ah, que tiene dos espadas. Me puede hacer el doble de daño. Vale. Nos curamos con ese tío. Vale. Con esto. El tema de la garra no me queda claro. Para qué servía. El cargarla del todo. Pero bueno. Me veré el primer episodio. Que de dónde te lo explican. Toma, bubo. A ver, señor. Me quiero curar con ese bubo. Dios. Me he curado 90. Vale. Mejoras de alquimia. Se me sirve. ¿Cuántas necesito? Dos o tres. Vale. Vale. Ahora sí. En serio. Me tienen que dar... Algún punto de guardado. Ey, este tío. Vale. Más lore. Aquí es donde debería haber venido. En la primera misión. Y no vine. Porque no me sabía el camino. La verdad. Oye, oye. No sé. Hay veces que los enemigos me trolean. De sobremanera. Vale. Decidme que por aquí hay algún... Atajo o algo así. Vale. Me curo. Vale. Me curo con este. Me curo con este otro. Vale. Me curo con este otro también. Full focus. Vale. Y encima no me da... Material de ese. O sea que no era un tanque. Vale. Por aquí tiene que haber una sillita. Ahí está. Vale. Este lo puedo abrir. Me voy a sentar. Arma infecta. ¿Qué tenemos de nuevo? Esto lo podemos subir un nivel más. Esta la podemos desbloquear. ¿Qué es? Ah. Las duales. O sea. Por eso hay que hacer las misiones secundarias. Igual hay que repetir esta misión un montón de veces. Para conseguir más... Fichas. Para subir la orden nivel. Necesitas 15. Tócate los huevos. Ya puede ser el mejor arma del juego. Vale. Las pociones. ¿Tenemos algún... Material para mejorar? Igual sí. Cantidad de pociones. Vale. Me interesa más llevar 6 en principio. Que recuperen más vida. Nos faltan 2. 2 materiales de esos para subirlo de nivel al máximo. Bueno, al máximo no. Un nivel más. El tema de la cantidad de vida que te recuperan. Pero bueno. En principio así estamos bien. Vamos a subir por aquí. No sé para qué. Igual hay un recuerdo. Esto lo puedo abrir. Esto antes estaba abierto y ahora no. ¿Y tú qué? Oye. De repente es tanto agresivo, ¿no? ¿Aquí que había? Ah, aquí estaba el boss. Y si el boss ya no está, ¿qué tengo que hacer? O sea, el camino era por donde estaba, ¿no? Tiene que serlo. El aura. Baja, XD. Me siento aquí y se resetean los enemigos. Vale. ¿Esto dónde nos lleva? Ah. Mierda. Vale. El camino principal es este, por narices. Ah, bueno. Tenemos otro de... De dos espadas. Y encima tanque, ¿no? Que bien me lo voy a pasar, ¿no? Ok. Not bad, ¿no? ¿Hay un traguino? Traguino de Coca-Cola. ¿No sponsor? Bueno, más que Coca-Cola, sopa-cola. Porque, madre mía, se me ha calentado. Llevamos aquí 44 minutos. Pero bueno, not bad, ¿no? Un pelín de vape. Y a continuar. Me duele todo el pescuezo. No sé si es que he dormido mal. Bueno, mal no. En mala postura. Pero es un dolor intenso que flipas. Vale, aquí estaba el suso dicho, ¿no? Vamos a recuperar esto. Que son tres mil y pico... Punto de memoria. Vamos a ver los movimientos que hace. Nos hace contras también. Aquí le vamos a sacar de su zona y se va a curar. Así que no conviene. Así no le robamos materiales. El caso es que no es tan difícil este tío. Espero que no vuelva a spawnear. Vale, mejora de alquimia. Ya nos faltaría una. Para el siguiente nivel. Este bobo, ¿qué? Oye, no me gustaría que hubiese un boss. Porque esa cosa me ha chupado todos los estos. Vale. Me acuerda así un poquito, tímidamente y tal. Fragmento de tal. Hola. En esta sala no hay nada. Nada más que un coleccionable. Ahí me puedo tirar, pero ¿para qué? Para volver. Aquí tiene que haber un atajo. Que me lleve a algún lado. Y esto parece importante. O sea, era un... Mucho texto de esos, pero... Versión amarilla. Ya puede ser importante. Y aquí se hace más así que... Me cago encima. Oye, 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 oye. Vale, me curo un poco y me matan. Bueno, no hemos intentado, ¿no? A ver dónde nos dejan. ¿Dónde está la maldita silla? Hemos perdido 4.000 almas. 4.000. Vamos a intentar recuperar. Por suerte, este bicho ya no está. Eso es lo único bueno. Este tío te sigue esperando aquí. Los rateros, tipo Sekiro. Vale, por aquí se puede entrar. Sí. Y otro poquito más del lore. Notas sobre la vida de Hermes. Vale, ahí estaba ese tío. Vale. Me lo hago en Noji, chaval. Vale, aquí hemos roto eso. Vale, la idea sería hacer así. Hasta aquí. Y luego volver. Bueno, ese golpe me lo quedo. Me he cagado, ¿eh? Fragmento de habilidad, escudo. Escudo no tenemos. Vale, hemos venido a esta misión solo para recopilar esto. Vale, ahí aparece la señora. Para pirarnos del nivel. Oye, 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 oye. Que eso me mata. Vale. Vale, vamos por acá. Y luego imagino que subí por ahí. Esto se puede abrir, sí. Ajá. XD. Ok. Como les sea a los parry ya, ¿eh? No, mentira. En verdad es pura suerte. Bien. Más lore. O sea, la misión como tal ya ha acabado. Pero podemos seguir haciendo cosas. Más que nada porque me intriga el tema del veneno. Habrá que quitarlo de ahí de alguna manera. Vale, aquí ya hemos estado, ¿no? Imagino. Vale. Vale, tenemos que llegar a donde esté el pinche veneno. Y quitarlo. ¿Será por aquí? No parece. Habría que subir las escaleras sin más, ¿no? Pregunto. Aquí ya hemos estado. Aquí no hay nada. Pues nada, vuelta por atrás. ¿Cómo es vuelta por atrás? No lo sé. Por esta puerta. Vale, el veneno está ahí arriba, ¿no? Igual palmamos. Me voy a poner una cura. Vale. Con Dase se puede llegar. Y aquí no hay nada. Ni siquiera un triste pergamino del lore. Bueno, hemos quitado el veneno, que algo es algo. Ahora podemos ir donde está esta tía. Y finalizar la misión. Está hasta todo guapo el juego este, ¿eh? Lo recomiendo, sí. Por lo menos con lo que llevo yo jugado. Vale, vamos a enseñarnos un poquito de... Más vida. Puede ser, sí. Vosotros, ¿qué os subiríais? Ya toca un puntito a la vida, ¿no? Desbloquear talento. Aumenta el daño de los ataques aéreos con sable. ¿Y cómo se hace el ataque? ¡Ah! En el aire pulsa. ¿Y cómo se sube al aire? Ahí vamos a mirar lo de... Imposible desbloquear. Al menos por ahora, ¿no? Avanza copia. Vale, esto es muy útil para los lanceros. Vale, ya no hay más puntos. Esto lo podemos desbloquear, catar. Que es lo que llevaba el man ese de Olden Ring. Vale, esto habría que farmearse un montón de gordos. Porque esto mete un montón de daño. Vale, las pociones, ¿las podemos mejorar? Creo que en principio no. Nos falta una. ¿What? ¿Y por qué me dejan mejorar? Si no puedo. O sea, me sale el simbolito este. Bueno, en principio ya estaría. ¿Qué más podemos conseguir por aquí? No hay nada, no hay nada. Nada nuevo. Nothing new. Ah, vale. Que aquí en la casita esta, en la habitación... Es lo mismo que el menú ese. Vale, vale. O sea, que esto es un poco paripé. Porque puedes ir a ese mismo menú hablando con esta señora, caperocita roja. Vale, seguir recordando. Ah, se ha desbloqueado una cuarta misión. Mar de los árboles. Dios de los necios. Ostras. Puede ser un boss. Un boss que nos va a dar una rica... Pieza verde de esas para mejorar las pociones. Sea of trees. Mar de los árboles. Seguimos todavía con la temática esta de árboles y veneno. Pero claro, imagino que serán las primeras misiones. Luego ya cambiará de mundo. Algo más tétrico. Yo que sé. Vale, aquí que hay. Ostias. Tengo que luchar contra eso. Oye, la premisa del juego no era que... Todo era una pandemia. Y que la gente se vuelve loca. Esto se nos va de madre. Esto ya es satánico. No. Me gustaría hacer una foto. Luego en el vídeo. Para que salga el bicho este. Y el prota. Más aquí así. Momento miniatura. Vale. Perfecto. Ya podemos continuar. ¿Por dónde? Será por aquí. Me lo estoy inventando. Ah, vale. Hay enemigos normales. Se imagino que este tío va a estar pegando si pasamos por la parte de ahí. Si tiene toda la pinta. Hay que hay un recuerdo aquí. Nuestro. ¿Veis lo útil que es? El tema de... Hostia, la música está un poco fuerte. Igual aquí convendría... Bajarle un par de puntos al juego. Porque ostritas. Para un puntito. Es que está demasiado alto. Me cago en la leche. Luego vienen los copyrights. Oye, es que esta canción tal. Vale, lo dejamos así. Al menos en este combate. Vale, por aquí no aparece más nadie. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, imagino que hay que pasar por aquí. Ah, mierda. Vale, tenemos aquí un rinconcito. Safe. Más o menos. Joder, la señora esta, ¿no? Vale, esto es lo que hay que romper, ¿no? En principio. Vamos a matar a ese primero. Que seguro que viene a encordiar. Vale, lo vamos a hacer. Nos curamos un pelín. No está mal. Vale, ahora sí. Vale, no he mirado el tema de los dashes. Y seguro que hay dashes mejores. Pero claro, no teníamos puntos. Entonces es un poco tontería. Habrá que subir por acá. La música me recuerda un pelín al God of War. Pero a los clásicos, no al nuevo. Pumba, pumba. Y pumba. Puedo doblar el cuchillo. Bueno, esa. Ejecución atravesando la pared. Magistral. Vale, aquí tengo miedo. De que me haga algo este mal. ¿Qué tal si me quedo por acá? Ah, bueno. Que hay una tía que me ha puñada. O sea, compensan también un poquito. El tema de que te hagan los enemigos no hit. Con curaciones. Vale, otro consumible de recuerdo. Vale, aquí nos va a reventar. Como era de esperar. Disculpadme si estoy callado. Pero es que llevo un focus que flipas, ¿eh? No quiero morir. Solo con pensar que... Ahora me tengo que enfrentar al gigante ese. Pues me cago encima. Y déjate que no haya una parte en el que te metan cinco señoras de estas de las pataditas. Que son super tankis. ¡Vale! 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 Y ahí tenemos un guardadero. Y ahí voy a pasar corriendo, ¿eh? No se engañen. No sé cómo me ha dado tiempo a esquivar. Vale. Esto ya lo hemos pillado. Aquí no hay nada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que pegarle en el puño. No parece. Imagino que seguir avanzando por... Vale. Ahora. 4, 5, 6, tal. Vale. Si antes lo digo, antes me sale. La señora esta. Solo está esta señora. Vale. Vale. Parece que sí. Entonces vamos a machacarla. Mierda. Bueno. Machacarla. Entre comillas. Joder. Lo que pega esta tía. Vale. Uf. Me hago caca. Mierda, mierda, mierda. Que no me deja curarme. Es así de cruel. Oye, 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 oye. ¿Por qué no se lo ha venido a vida? Oye, ¿y esta gente de dónde sale? Yo creo que toca que correr, ¿eh? O sea, no se puede combatir contra esa tía aquí. ¿Por qué? Y pasa esto. Pero bueno, esa tía nos va a dar un material tocho. Hemos vuelto al principio. No mames, güey. Esto es el principio. No jodas. Vale. Pues vamos a pasar corriendo. Yo paso. Vale, aquí, ¿por dónde? Nada. Pues continuamos. A estos sí que los mato porque es necesario. Vale, ya está. Escaleras. Y pasando de todo el mundo. O al menos intentamos. Vale, pasamos de esta señora. Más rápido, espera que. Que nos comen. Vale, pasamos de todos estos. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Vale. Ha usado hiperrayo. Vale. Pasando, pasando. A ver. No quiero ni pasar delante de esa señora. Un poquito de peste tal. Los enemigos se podrán envenenar ahí. Tiene pinta, ¿no? Vale, tenemos a un gordete. Esto le podemos hacer. Igual, los enemigos se podrán envenenar ahí. Vale. Los otros enemigos se están muriendo ahí. Vale. Vale. Tiene muchísima vida, este tío. Tiene muchísima vida, este tío. Vale. Vale. Camón, truco, 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 troco. Camina, pam, truco, truco, truco. Y para atrás. tiki 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 timba timba vale este si que nos tiene que dar algo tocho vale una mejora de artimia nos faltaría por farmear el material que nos debería haber dado la chica esa de las patadas pero si nos revienta hay que salir por patas por aquí mucha peste mucho tal no se que aquí estamos volviendo para atrás por aquí no era en ningún momento entonces por donde hay que avanzar por acá y romper eso vale no veo típico no que no ves dos enemigos vale más lore era por donde no debería haber unas escaleras aquí o algo por ahí no no entiendo hostias estaba reventado la vida me estoy dejando por alto algo y no se que sea vale eso como que explota y tal vale voy a hacer una cosa porque no se que leches hay que hacer aquí a ver un poquito aquí vale toquete el pin rail porque hay que volver donde la tía esa de las pataditas que ahí hay unas escaleras que no hemos visto me decía yo este camino es que no tiene no tiene salida y el camino bueno estaba aquí todo el rato joder vamos por aquí antes de que nos vea la de las pataditas y se continuaba por aquí todo el rato madre mía yo prefiero pausar y mirar alguna referencia a estar a otras cuatro horas como estuvimos en el primer episodio ahí perdidos durante una hora vale esto fuera esto fuera esto fuera se pueden tener más plumas ah bueno que las hemos malgastado en un tío vale estoy curadito tal a ver señora me ha quitado un montón de vida eso sí pero ya podemos disparar a esto no directamente no veo no veo típico cuando no ves enemigos a ver que dice el man martísimo un poquito más eh que enojo eso que es vale por aquí pensaba que ahí se podía hacer algo en esta cosa pero no vale vale dos caminos bueno uno en verdad a ver a ver no hay algún guardadero es que me parece extraño eh vale no hay que saltar ah mierda ah por eso estaba roto pues ahora hay que darse una pateada que flipas a ver hazlo tuyo crack un poquito de pestazo no sé podrá mantener el botón de turbo con el con el dash creo que es como un combo de tren no te dejas spamearlo infinitamente vale vuelta aquí vamos a intentar ir lo más rápido posible porque ya me estoy quedando hasta sin voz una hora y cuarto de episodio yo siempre cuando pasa una horita ya la voz la tengo jodida el cerebro en narnia wow vale no debería haber usado eso vale aquí igual recibo daño me da igual mejor recibir daño que caerse un poquito de ejecución no esto ha sido muy Sekiro te sale el simbolito colorado y hala ah que lo hemos one-hiteado one-hiteado mejor dicho vale me ha recordado un poco al dragón de Dark Souls 3 Dark Souls ya estaría vale ahí está la señora y esto es lo que puedo recordar y lo vamos a dejar por aquí vamos a mirar un poco en qué se va a enfocar el siguiente episodio porque tendrá un título la siguiente misión vale señora primero vamos a subir de nivel eso de primera subir de nivel le vamos a subir un poco a esto y ya más adelante vemos imagino que fuerza y garra sería lo principal vale tenemos un punto de esto ahora aumenta el daño con los ataques con sable ah ataque aéreo fuck me he confundido vale al final no estamos haciendo nada de los de los desvíos ni de la garra ni de las plumas ni nada pero bueno ya iremos viendo arma infecta una nueva esto que es estará potente esa garra vale ya podemos mejorar esto ahora las pociones nos recuperan un poco más necesitaríamos tres piezas de mejora para subirlo al máximo y el tema de los espacios para ingredientes me da un poco igual en principio así que esto va a ser todo vamos a ver que podemos recordar más se nos aumenta una misión más imagino que esta será la última Odur mutado Odur no era el primer boss que hicimos el del episodio anterior igual si le damos un try vamos a darle un try al Odur mutado este y ya concluimos el episodio por aquí nada más que por verle porque me va a reventar y no tengo yo el ánimo como para estar aquí otros 50 minutos con este tío vale activamos la sillita interaccionamos y ya nos lleva directamente al boss o sea es una boss fight a ver se ha chutado el virus está bueno que es el nemesis o es Venom ojo bueno buena hostia hace trampas no me sé los movimientos oye he quitado un montón toma pinche Venom bueno es un poco más lento que el anterior ¿no? en principio eso sí pero como nos de flipas tendrá segunda fase vale esos son cuatro golpes no sé me parece jodido no le quito mucho si no le quito mucho igual es que no tiene segunda fase bueno pues no lo ha explicado ¿no? como era de esperar así que lo vamos a dejar por aquí con la memoria interrumpida y muertísimos vale sobre todo hacer hincapié en que estamos muertísimos así que me despido ya sabéis dejaros un like tal compartir y todo eso que ayuda mucho vale vamos a ver con la memoria